Hola a todos mis amados hermanos, espero que después de este tiempo de cuarentena nos hayan olvidado de este hermoso lugar donde por la gracia de Dios cada domingo nos pudimos reunir para alabar y adorar juntos a nuestro Dios. El último domingo que nos reunimos aquí, el 15 de marzo del 2020, no sabíamos que nuestra despedida iba a ser por un largo tiempo. Pero parece que ya estamos muy prontos de volver a reunirnos, volver a abrazarnos y estar juntos. Así que sigamos orando hermanos, sigamos orando para que pronto podamos venir aquí a adorar juntos a Dios. Sabemos que este es un espacio especial y consagrado a Dios en el cual podemos con libertad adorarle, exaltarle. Y estoy muy seguro que todos nosotros estaremos gozosos de volver a reunirnos y encontrarnos otra vez y poder exaltar juntos a nuestro Dios. Quizás en el reinicio de las actividades tengamos algunas limitaciones o algunas restricciones impuestas por el Estado, pero que eso no nos preocupe y de ninguna manera nos limite a poder disfrutar de lo que significa la comunión verdadera como creyentes. Gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado a las transmisiones en vivo cada domingo y durante los depesionales también de lunes a viernes. Gracias por haber estado ahí orando por cada uno de nosotros. Gracias a nuestros hermanos que han sido de gran apoyo también durante este tiempo a través de sus aportes económicos para ayudar a los hermanos más necesitados. Y por sobre todo, gracias a Dios, porque en medio de todo este tiempo, Él nos ha sustentado y nos ha guardado con su bendita gracia. Así que Dios les bendiga y espero que muy pronto podamos estrecharnos la mano y abrazarnos otra vez. Hasta la próxima. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.